Mi gente mire, ya le echamos el picante a los bicochitos Ustedes van a ver la reacción ahorita Por ahí, ustedes no me ven pero yo siempre estoy ¿Qué perfume el tiene por esto? Huélelo Está raro Señorita, por eso es que le ando huyendo Eso y yo la son amigos que se están saludando Primera vez Este le está saludando a aquel Coge el primero de un bocado De un bocado De un bocado Vamos allá Señores, yo le quiero preguntar ¿Cuándo fue que Yeezy tiró esa Yeezy? ¡Alu, úsamelo! Pero Lina, Baní RD La mejor villa donde usted puede venir a disfrutar con su familia Venga con su familia Venga con sus hermanos Venga con sus amigos Para usted pasala bien Venga aquí Que este es el mejor lugar para usted poder disfrutar y pasar Guillermo, Exclusive Wear Vendemos todo tipo de ropa al por mayor y al detalle Y estamos ubicados en Isabel Aguilar número 131 de Herrera Mi gente, bienvenido una vez más a este su programa de Broma La Chercha Para todas esas personas que tienen su crédito dañado le tenemos la solución Juan Crédito, Juan Crédito a la vuelta No importa si su broma en el suelo se lo resuelve un brete Este tigre tenía el crédito en el suelo Si o no Juan Crédito a la hora Una olla muchacho y para allá mañana buscar a lo que él me va a dar Tú sabes que él me va a arreglar Él lo da compay, él arregla el crédito Él me lo arregla y me dijo que pasa por aquí que te guarda tu crédito y te guarda una moña de una vez Él da también Tú sabes que este chamaquito está prendido Lo presenta a este Ven, es que tú lo dañas Ahí es que tú lo dañas Claro, porque vamos a hacerlo por parte Era por parte, primero con él y después con este Presenta lo primero y después tú hablas Está bien, mira Señores, al 06 en la casa Que lo que es activo, mi gente, tú sabes que lo que es Ven acá Y por qué es tú lo presenta bacano Porque un chamaquito bacano Es que lo que está aprendiendo para allá El día lo hago, Juan y Sil Dale para allá, a ver Esto es lo que sucedió en los barrios Prendía ahí esa vaina, prendía El fumigando Mira, el tigre Ya, estos tigres están de pinga Vamos a la salida Más a pena que el termino Más a pena que el termino Más a pena que el termino Vamos a darle para allá Vamos a ganar acá mismo Vamos a ganar aquí mismo de la verdad yo no lo había visto primero que no te habito soy de los árabes más rápido este mundo como así que tú andas huelido eso tú lo debes indicar que este tipo le está limpiendo con dinero que se lo limpia son bacán porque con dinero si miren cuánto tu alma una ropa en una 85 un pantalón de 30 mira este 30 y este poloche valió los 50 y los 5 se los deja la mujer porque albertón como hacer el ton como hacer el tono albertón desde siempre tú se te ha conocido como chamaquito que josé a su par de pesos que es lo que tú vas a ver que no sabe que tú no sabes como música en una jipeta hace un tiempo una baja no sé si la tiene todavía que la música no te dejaba es un tiempo que yo estaba filmado atrás mira tú eres demasiado depurador de flow háblame del flow de este amigo mío que yo te estoy ahorita observándolo viendo el flow no pero párate háblame del flow que él tiene que trate de que este vídeo no llegue a la mano de yo la voy a la nunca ha visto yo le había demandado el diablo yo soy el artista de dillon baby jajaja tú lo necesitas sábana tu tía ropa con eso mismo no es un saco para yo dormir caminar mientras voy al party atrás de dillon baby o sea que tú vas a los paris con dillon baby siempre si allá mismo voy yo con un gol party está bien entonces cuando yo es que que lo que tuvo que atrás mitad de gol y mitad de hoy tú sabes me esperate antes que nada señores quiero decirle que yo desde hoy creo en la reencarnación miren el peña gómez chiquito ya yo creo en la reencarnación miren a peña gómez ahí cuando estaba chiquito wey oye esto oye esto tú sabes que él dijo que él siempre anda con dillon baby para toda la fiesta y toda la vaina y se debe también toda la colita cuando dillon baby se acueta se va a dormir tú le apretas eso para que se arropen todito no porque el baby en verdad en verdad él se duerme en cuero con saco de mujer alrededor soy yo que me tengo que arropar con esto para que él no me vea a mí cuando yo estoy ahí acostado al lado por ahí ustedes no me ven pero yo siempre estoy yo creo que está bien y way way we meet a lieu de esto me vengo a un actor mira hablando de esto tú me vas a usar que entre en este tema y hablo loco tú siempre que no haga eso cómo está tu relación con jc oye esa gente son hermanos agentes son amigos le llega que no son amigos no son amigos por eso la división que te quería la mayor parte era en otro canal porque empezó desde cero él fue que se quedó con el canal que era de los dos que diablo si era de los dos un bobo porque eso me pasó con este que te pasó que con quién con quién te pasó con quién te pasó que te gusta muchísimo tiempo sabe que broma la checha cuando este cuando este muchacho llegó que yo lo regate con mucha humildad porque yo siempre hablo con humildad ya yo estaba aprendido hace rato entonces este se buscaba a los cuartos subiendo los vídeos mío dime esa mentira no estoy hablando de ti ahora es un tigre pero yo te digo porque cuántos suscriptores tenía ese canal en ese tiempo en aquel tiempo tenías un 100 mil y pico que solución tú podías encontrar no hay forma de dar yo no le paré a eso yo solté eso por mi mamá loco al final que no había más solución no yo solté eso al final wey espérate chequea porque tú crees que pasó esa esa rotura de yodo se aseguró lo árabe tú sabes que yo me llaman a mauce entoro árabe y cuando vamos por aquí vamos en que tú te esperaste para decir es el flow porque uno tiene que tener como una un pantalón otro pantalón arriba pero tú tienes cuantos pantalones tú tienes porque ha usado ese polo que viene con tu grado porque el moreno está potente eso viene siendo miraba que viene siendo cuando llega a domingo yo le voy a hablar de que viene 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 vaquea está fuerte está fuerte el desodorante está barato lo colmado muy fuerte muy fuerte me van a comprar el desodorante el desodorante tus el que ustedes me compren o sea que tú lo tení yo lo voy a comprar uno porque en verdad está fuerte aquí no son sinceros los tigres son pariguayos vamos a mandar a comprar vamos a chequear qué tiempo tú tienes que no te pones desodorante yo vengo sin poner que el desodorante no es bueno porque tú te bañas bien ya abusador a la mitad de tu día tú tienes que comprarte un desodorante bañarte otra vez oye cuando te bañes cuántas veces al día tú te bañas yo me baño dos veces vamos a ver la cuántas veces él se va dos veces a la semana cuántas veces se vaya el día no sé en verdad porque yo no lo hizo porque él no se vaya él lo hizo por eso pero mira que el presidente de este flow a promigrar es el presidente y lo un baby presidente es muy duro y muy duro a que el tapera copa y ese edilo mi presidente pues yo te estoy hablando mañiño el maño pero porque tú me estoy sintiendo como ofendido yo no la amo hermano yo soy el artista el baby cual ambiendo el bloque 92 pero que le da a peñagomino bueno pero no la amo al baby el baby me llevan hoy no yo soy el artista el baby lo más que te ha dado dillon baby lo más que me ha dado a mí dillon baby una televisión 74 pulgadas entonces de mí y prende 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 la televisión prendía yo veía de todo menos la televisión oye oye lo que él dijo la televisión cuando fue la última vez que aprendió yo veía todo menos la televisión porque porque me gustaba el youtube y el netflix yo lo entiendo porque tú la vida de la antena no había los programas 5 el siguiente era una vaina a eso nada más le faltaba hablar tú sabes que le faltaba hablar y ya y que le hiciste nada caímos preso por eso no porque éramos demasiado duro y subíamos los temas sin inyectarlos y la gente papá yo te dije desodorante no parece mejor loco a eso mejor eso mejor todo eso mejor sí ponte la mismo de una vez no pero quítate el poloche y ponte la que ven quita del poloche no nos quita del poloche primero pero por favor a este que canto un verso a quien amigo venga vete no no parte parte a este yo lo vi corita venga venga para un depurador duro venga venga háblame del flow mira de la gorra primero va a ver esa gorra tú estabas en hogares crees hoy tú estabas en hogares crees yo te estoy preguntando pero dónde tú estabas aquí tú no te vas aquí tú pintas en el campo pero está bien y la gorra mira la gorra esta vuelta tiene como más de ocho vueltas y es que tú crees que en esa cabeza cabe cualquier cosa quita de la paqueta pero en esa cabeza no cualquier gorra cuando tú vas un tema en que tú te inspira cuando tú vas a un tema cualquiera pero qué te pasó en ese ojo grábalo qué te pasó especiales patria de ganar a nivel de figura a nivel de obra pasó a este en ese ojo pasó ahí no se relajo la barba del mechocaron me chocaron gente choco un motorista y tú te quedaste con la ropa de él me inspiran porque tú chocaste al motorista y te pusiste la ropa de él y se puso la ropa mira que tú opinas si un ejemplo de los baby se mete como presidente y gana que es lo primero que tú le vas a pedir a él para un ejemplo para que cambie el país lo primero lo primero mira lo primero vamos a poner a los policías delincuentes y a los delincuentes policía ¿por qué? sí, porque yo estoy viendo que una mafia la policía en verdad ¿y quién va a agarrar los ladros? yo no sé, yo lo voy a agarrar no, pero te estoy diciendo yo salgo a la calle y tengo miedo a que me vea la policía y no a los tigres yo veo los tigres y me abro veo a la policía y me abro ¿por qué? no, eso es bobo oye lo vamos a hacer hacer si un ejemplo te ponen una marca a ti que te pongan una marca para que tú la promociones yo estoy promocionando... wey silencio yo estoy promocionando una marca de unos bizcochitos que se llaman bizcochitos doli si un ejemplo yo te pongo a ti a que tú promociones los bizcochos ¿cómo tú le darías la promoción a esos bizcochitos? ¿cómo le llaman? ¿cómo le llaman? bizcochitos diolis doli dale compadre dale manda eh oye que ahí llegan los monos esto es rapido tuntoli andamos aquí detrás de los polis este es fácil y sencillo danme un segundo aguante ajéntalo que por echarle la mano a uno te pega te él no porqué Oye, por cada bicochito, por cada bicochito de estos que cada uno de ustedes se coman, yo lo voy a dar a 100 pesos. Dale, ponte de este lado, de frente, de frente. De un solo bocado, güey. Es de un bocado. Coge el primero de un bocado, de un bocado. De un bocado. Vamos allá. No, 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 no. ¿Cuántos son? Papá, eso no se vale porque tú lo votaste. Coge lo despide, coge lo despide. Eso no se vale. Dame otro intento, otro intento, ven. Ese coge ese. Ese coge ese. ¿Cuál es el valor? Coge ese. ¿Y dónde está el valor? ¿Lo perdiste? Está bien, por lo dale, coge ese. Vamos a ver. Se rindió ese. ¡Venga acá! ¿Y qué fue? ¡Venga acá! Quiere uno tú. ¡Venga acá! ¡Dole, Dios! ¡Venga acá! Claro que, claro que, claro que, ¿qué es lo que dicen ustedes? ¿Y qué es lo que dice usted? Dylan Baby, presidente. Si viene la poli, cómete un doli. Un doli, si viene la poli. ¡Woo! ¡Venga! ¿Qué tienen? ¿Qué tienen los bochitos? Son sabrosamente... ...y de todo. Mira, ¿cuántos ustedes cobran por fiestas? Por un chonje. 50. ¿50 mil pesos? 50 mil es, va a ser una bulla. Tú sube a tarima, que es lo primero que tú canta. ¡Que lo quemas, me huevo a todo! Le digo a la gente. ¿Por qué? Porque yo ando quillao. ¿Te dan un botellazo? Yo tiro otro. Yo ando con él, con el machete de él, ¿qué más puede conmigo? Nadie puede. El mago el lío de Chile a los padres. Tú subes a tarima y me dices eso, ¿qué más tú le ofreces a la gente? Y ya, y de una vez le digo, A que yo quiero una perrita que me acepte todos los tríos. Cuando salgo de los padres y me gusta coger pa'l río. Porque la prendía, ta, 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 ta. Ta prendío, 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 ta prendío. Que yo quiero una perrita que me acepte todos los tríos. Cuando salgo de los padres y me gusta coger pa'l río. porque la aprendí ataca está bien wey vaca vaca para que aprenda más rápido ahora dale a uno dale para que aprenda no ese no el otro ese no el cojo diablo loco diablo que es palomo loco ese mapa loco que no te digo porque él no le dio primero como está como tan delicioso le voy a regalar 200 para que se ponga el desodorante a gente te la vaina búcalo que te voy a doscientos ahí mismo para que te lo ponga a mí dámeme hacerle una pregunta no porque tú lo botaste no, tú no te comiste nada está todo grabado no, no te lo comiste, haz tu trampa, lo botaste en el suelo lo botaste en el suelo quítate el poloche y ponte el desodorante está todo grabado pero por qué wey ¿tienes aún un atentado aquí? ven, te voy a hacerle una pregunta a este dale ¿tú eres amigo, de quién tú no eres amigo de la música urbana? soy amigo de todo el mundo loco ¿tú eres amigo de CXVC? si si tú tuvieras que salvarle la vida a CXVC o a JC ¿a cuál tú se la sabes? CXVC ey diablo ah si no, porque tú sabes que tú viviste unos momentos demasiado bacanos con vaina a CXVC pero wey acá mi hermano no, no deje que se metiera la muerte a nadie pero yo estoy en ese lío porque que después de eso usted se arreglaron CXVC está frío mi hermano CXVC escúchame, después de eso usted se arreglaron, ¿qué fue lo que pasó ahora? una palomería con el tema Yo Estoy Rulay yo no me gustaba el tema ¿Rulay de Acepila? si tú sabes que ese tema estaba dejando una moña tú sabes hasta lo bajando en la plataforma yo no le paraba eso ¿todavía estaba dejando cuarto? todos esos temas dejan cuarto tú te has buscado en la música un par de pesos para los chicles y para ponerme bonito más o menos no sé decirte más o menos, un par de pesos te has buscado más de un millón en la música claro ¿cuánto tú estás cobrando por fiesta? ¿te cobras 50? en mi integrante el número de contacto está bien Acer, si tú pagarías una fiesta por ellos dos ¿a cuál tú le pagarías más a los dos? ¿a mí? ¿a quién? claramente a mí, a Mañiño, el más ñoño ¿cuánto tú cobras por fiesta, Mañiño? oye bebé ponte bonita que esta noche voy a buscarte y dime qué te apetece o tal vez que puedo comprarte mi amor, devuelve una mierda fue el que no supo enseñarte y los momentos contigo de vainilla y chocolate no te daré cotorra de que queso y diferente cuando yo me arrebato solo me da pa' chocarte cuando yo me arrebato oye entre salgo, ya me cuelgo como bebo fumo, duermo, pienso y siento todo cambia por momentos y si no pienso, no lo añoro no lo tengo, ni lo quiero y lo disfruto papá, preferir los pez antes que ir al instituto pero tú eres español sí, eres español tú eres español sorpresa mira, ¿por qué te deportaron a ti? a mí, por el matón, iba de matón por la vida ¿de verdad? ¿cómo fue? ¿cómo fue? español el español, oye, ¿qué digo yo? ¿por qué te deportaron a ti? claro, por ir de matón, por la vida quítate la gorra para ver no, ah, sí, claro tú te pareces a Chicho Severino y a Felipe un B segundo mira, calibran lo menor aquí, eh mira sígueme diciendo, sígueme diciendo ¿qué te digo más? ¿qué digo yo? ¿por qué te deportaron? a mí no me han dado nunca machetazo yo no me he criado aquí tú sabes, con un ganchito así que tú le das la alarma y se cae la alarma si estás en España me estás entendiendo robaban el día porque el Mercadona eso parece que tiene el lingote de oro pero tú sabes me iba para el día ¿cómo tú llegaste a España? no se puede estaba en el suelo, caca ¿cómo tú llegaste a España? yo llegué a España que mi mamá me llevó pa' allá y dijo mira, vamos a sacarte de la delincuencia pero ella me metió pa' allá y yo me puse más delincuente está más delincuente cuando te llevo pa' allá sí, porque yo era un bebé y ya no sabía cómo yo iba a salir tú me entiendes y salí más delincuente y entonces de aquel lado adivinen ¿qué? ¡Fuján! te deportaron pa' acá de todo pero tú has dado un machetazo no yo y de un machetazo voy te voy a un brazo y si de un machetazo voy que te voy a un brazo y de un machetazo voy te voy a un brazo y de un machetazo voy que te voy a un brazo no he dado machetazo yo lo entendí por lo tanto no, porque lo cantó lo cantó él nunca dio nada o sea, por ti te llegaron a dar tu golpe no, yo daba la pelea de golpe era ¿tú nada? sí, yo me la... ¿quién es el barrio? ¿cuánta gente tú se la pudo? oh, muchachos yo me fallé ahí con todo el mundo con todo el mundo todo junto todo para mí ¿tú me entiendes? ¿cuánta cuánta cuánta gente a ti te la han puesto aquí? no ah, pero vamos a eso vamos a hablar yo tengo el más duro de esto que no miente cuando habla y se llama Miguel me fallé con todito porque yo andaba como descarriado yo no quería estar como en el bloque ¿tú me entiendes? los muchachos veían mi talento y de todo tú veis y al final acabé peleando y yo no sangré yo nomás sé que yo sé que yo no saqué ni un ching de sangre ¿y te dije? no, me caí en todo pero ese estaba ahí todo el mundo me quiso matar casi oíste prendía vaca prendía la relación tuya y de Dylan ¿cómo está? yo soy yo estoy loco por matarlo tú sabes ¿cómo así? ¿por qué? porque yo me la robé 500 mil pesos pero yo nomás le debo 100 ya y él me tiene que un cohete de 100 mil pesos yo le debo ¿por qué tú no sacas una canción con esos cuartos que tú los robaste? yo he sacado pilas con esos cuartos que les robé yo me pegué con esos cuartos ¿cómo tú le robaste ese dinero? así, de la guagua tú sabes teníamos muchos millones y yo cogí 500 mil porque andábamos juntos normal ¿cómo él consiguió esos millones? cantando y... YouTube y Yordan hace pilas de negocios hicimos en la calle ¿tú sabes? Yordan cuando a Yordan le pasa la cosita él no... tú sabes yo le di algo de eso pero él no sabía tú sabes mira estoy picante ahora te da cuenta que está más picante la vaina que yo te digo es que ahora tú y yo más picante porque me comí picante va a salir picante dale háblale a ese a ver si gana algo a ver si hace algo tú te quieres ganar 200 no no ya del solo no se puede ahora tú ven y te decidió decidió siempre igual y yo a todos los días le voy a las 500 que gana trompa de ustedes dos ahora mismo si se la van a trompa porque nosotros no peleamos somos panas mira te sigo a cuadrar es decir a cuadrar de verdad aprendí el tema dicho lo que pasó el remy el remy del tema con cholo chá que pasó ahora con los árabes porque no ha soltado le han dado tanto tengo por la gente se han montado tus ahí están fuera de aquí los árabes para allá tú sabes de botón entonces cuando yo vengan de para allá soltamos con toda esa gente con los árabes un mensaje final para esos jóvenes a tu iba a decir algo así eso yo lanzo un amigo que se están saludando de esta primera vez que está saludando a aquel y son amigos y no se para ver ahora está fumando aquí hoy mensaje final peso jóvenes que están ahí un consejo llega lo que quiere ser así como tú si tú quieres ser como yo tiene que andar decidido decidió en la calle la mente tuya y agua lío tejido y tú sabes mañiño el que manda a los niños puede creer el consejo a éste está bien que tú eres duro dándole mensaje a los jóvenes tú si eres duro dando un mensaje bacán la gente mía que tú y los tigres míos y están haciendo música que no le bajen que tienen saco música y de la empa ya rompa que vamos a mandar un mensaje a la sociedad señores yo le quiero preguntar a hacer que cuando fue que allí si tiró esa allí sí está bien pero sí me lo